En el marco de la jornada de solidaridad hacia las personas con VIH, el Ministerio de Salud realiza devocional cristiano solidario con participación de protagonistas con condición de VIH. Bueno, creo que esta iniciativa ya hace algunos años que se ha venido realizando, con la diferencia que ahora pues está aquí dentro del Ministerio de Salud, precisamente para concientizar, para poder llegar al corazón de cada hermano, de cada hermana nicaragüense, para que nos acompañen en esta conmemoración del 18 de mayo. Día de solidaridad que recordamos a aquellas personas que ya no nos acompañan. Con el respaldo del buen gobierno sandinista, el Ministerio de Salud brinda apoyo integral a las personas con VIH y fomenta la educación y práctica del respeto y solidaridad en casos negativos. Son 12 años de solidaridad promovida por nuestro buen gobierno sandinista, en donde se asume el compromiso con esas buenas políticas públicas, con ese marco jurídico y marco normativo protector hacia las personas con VIH, personas con orientaciones sexuales diversas y personas vulnerables. Estamos en tiempos de solidaridad, en tiempos de cambios sociales, que solo esta administración del comandante Daniela Compañera Rosario patentiza esa restitución de derechos. Y el día de hoy los trabajadores de la salud decimos presentes, somos solidarios, somos respetuosos, atendemos con amor, cariño y respeto a nuestros hermanos de la condición. Es importante recordar que todos y todas estamos expuestos a esta condición, mientras seamos individuos sexualmente activos, y que la sexualidad responsable y el chequeo constante es la clave para una buena salud sexual. Nicaragua ha sido un pionero en la restitución de derechos humanos hacia las personas viviendo con VIH. Contamos con la ley 820, la ley de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Tenemos en cada una de las CAI, ¿verdad?, y centros de atención primarios, lo que es un componente que está bien capacitado para poder dar atención hacia las personas que viven con VIH. Con cámara de Edgar Aguilar, para Multinoticias, Bele Ortega. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.